Hola fondo de desempleo, chau indemnizaciones. ¿Este es el próximo paso? El presidente Javier Milay propone una reforma laboral que cambiaría la forma de contratar y despedir. La clave sería implementar los fondos de desempleo, que son una manera de administrar los despidos que ya se utiliza en la Argentina en el gremio de la construcción donde la consideran como exitosa. Funciona con aportes mensuales. Un ejemplo claro, se contrata al empleado y durante el primer año el empleador aporta al 12% del salario en una cuenta bancaria. Eso lo hace todos los meses durante el primer año. El segundo año hace lo mismo, pero el aporte es del 8%. Ese dinero empieza a generar intereses en una cuenta y será lo que cobre si te despiden. O sea, se forma con fondos de la empresa. Según opinan algunos, facilita la contratación porque reduce los costos de los despidos, aunque por otro lado incrementa fuertemente los costos laborales de la empresa durante los dos primeros años donde se forma ese fondo de desempleo. Una empresa grande puede afrontar ese aporte, una pequeña o mediana empresa, puede que no. Los defensores dicen que estimularía a contratar más personal. Los críticos opinan que en épocas de crisis facilita la reducción de personal rápidamente y otros agregan que es un negocio para el sistema financiero que hasta podría ser extendido a los sindicatos como moneda de cambio para que bajen su resistencia a la reforma. ¿Vos qué opinás? ¿Viste? Ahora lo sabés.